Juanita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chequense las piezas que me acabo de encontrar aquí colgadas Un ligero pano, hay poquitas, pero sí que hay unas auténticas bellezas aquí colgadas, eh Chequense, por ejemplo, esta caminotita Esta la estaba yo esperando Por la tampografía, perdón, que traen los costados, me gusta demasiado Este, chequense este Honda también Honda S2000, amarillo Uno de mis colores favoritos en carros Chequense este carro también, está bien bonito El Glory, también este me lo llevo Me llevo este, me llevo, ay, este Honda Civic Type, también este me lo llevo Chequense el taxi también Aquí hay otro Honda, bueno, este ya lo tenía yo aquí apartado, también me lo voy a llevar Este ¿Qué otro hay por aquí? Este es un taxi, ¿no? A lo Gran Bretaña Muy bonito también, el de Tenage, nueva variante Color gris con negro se ve muy bonito también Chequense este Este Corvette Este Corvette, bonito también Este Este Ford Sierra Chequense Unas bellezas La baja Bond Shaker en su variante azul También se ve muy bonito Unos de los carros Muy bonitos también que hay Un todoterreno, ¿no? Chequense esta Esta me parece que es la Así es la Jeep Una chulada también esta Jeep Color anaranjado El Ford Sierra Que acaba de salir También Perdón, Toyota El Ford Sierra es el que tengo abajo Este es el Toyota También su variante color rojo También otro carro muy bonito Que vamos a ir por acá arriba Aquí ya no hay nada Nada, nada Esta es la Chevy La Chevy Ya ve que está la variante color verde de esta Chevy Pues aquí sale como en color variante Como color lila, morado, no sé En lo personal me gusta más en color verde Honda Civic De Tenage Este ya lo mostré El otro rescate Es que por ejemplo tenemos este Este otro que está bonito Este va jabón shaker También Una belleza Hoy andamos de suerte A pesar de que no está bien surtido Pero sí que hay Carros muy bonitos Este también Este Cosmic Este también como corre La pista también corre bien Chequense este otro Que me voy a llevar Igual Ya les había mostrado Este también lo llevo Chequense Otra Honda Otra Honda Otra Honda S2000 También se va Chequense esta otra camioneta Se ve chistosa Se ve bien Se ve bien Miren acá hay otros dos Por acá Aquí hay otros más Pero estos Parece que ya son los mismos El mismo Mazda Miata Mazda Miata Otro como el que yo llevo Ahorita mismo Estos ya son repetidos Son de los que les acabo De mostrar ahorita Pues Este ligero paneo Chequense Este Honda Este Honda Este otro Honda También De los nuevos La Pickup Otro Honda Este low ride La Pickup Este verde El Mazda Puras auténticas Bellezas Amigos El Mazda El Mazda Gracias.